Oye, ¿y ahora has ido más? Inglés... a la fuerza. ¿Inglés a la fuerza? ¿Cómo lo has estudiado? ¿Cómo lo he estudiado? Pues he ido mucho. He ido a Inglaterra, a Bormuz, sobre todo. Tengo familia en Bormuz. He aprovechado muchos veranos para... ¿Te has pasado veranos estudiando allí? Pues bajar la bicicleta, irme a la academia, llevarme a la familia. Nos hemos ido dos o tres veces. Incluso la primera vez, mi hija, la pequeña, ya que tiene ahora 18 años, tenía dos o tres meses. ¿Y os ibais todos y dices? Nos ibais todos. ¿Mamá, papá? Mi mujer habla bastante bien porque mi mujer ha estudiado donde trabaja en turismo. Ah, vale.